Bueno, volvemos en esta clase muy seria sobre interfaces educativas, donde vamos a retomar lo que había quedado pendiente del texto de Morozov, una clase en la cual no le sucede nada fuera de lo común. Así que, Emilia, por favor, si me haces el espacio teórico, cerramos. Bien, vamos a cerrar entonces con esto que dice Morozov, de que el internet-centrismo no lo podemos tomar de manera ligera, sino que tiene costos demasiado altos, y después lo que pasa es que Johnson le va a responder a Morozov, y le va a decir, yo no soy un internet-centrista, mi libro, siguiente diapositiva, por favor, mi libro, Futuro Perfecto, no tiene esta mirada, yo hice un esfuerzo muy grande por no caer en la noción del tecnodeterminismo ingenuo, y además, esto, tiene muchos capítulos donde se trata la dificultad, de imaginar a la internet como una sola fuerza positiva unificada, esto un poco que, lo que hablábamos la clase pasada, lo que hablaban con Lean, de no seas malvado, con el texto de no seas malvado. Johnson ahí un poco que le va a tirar una chicana a Morozov, le va a decir como, yo entiendo igual que Morozov me quiera criticar porque él construyó toda su carrera criticando esta postura de los internet-centristas, pero no le creo, si me dice que no cree que el mundo es mejor con la web, con la internet, que es algo que yo también creo, lo dice Johnson, y se lo expone a Morozov. Y le plantea que los progresistas no es que piensan que tenemos que meter la lógica de internet en todo, no, sino que internet nos vino a facilitar las cosas. Morozov le va a responder, y le va a decir concretamente que él no le dijo nada sobre el tecnodeterminismo, o sea, en ningún momento le dice eso, porque dice, esta característica del tecnodeterminismo es de las personas, de la idea de la ciberutopía. Los internet-centristas justamente lo que hacen es reconocer que internet a veces se usa para cosas malas, pero que la lógica de internet innata es una lógica buena. Y finalmente le va a terminar diciendo que no entiende y que no acepta su crítica, porque justamente lo que le critica a Morozov es que no se puede ver esta idea de progresismo y esta idea de descentralización como la resolución a todos los problemas sociales que hay, y que además este libro, Futuro Perfecto, que saca Johnson, lo usa también un poco para llamar la atención y para que algún gobierno le financie, o como, le dice como, es político también lo que vos estás haciendo con tu libro, no es casualidad que vos estés escribiendo esto. Entonces, tan en contra de la jerarquía y de los gobiernos, no estás. Eso. Perfecto, Demi, bien. Ahora sí, gracias por el texto de Morozov, muy bien. Ahora abrimos un poquito a charlas y consultas, vamos a hacer igual como una charlita de café en grupos separados, pero este es un texto que viene, digamos, como a cerrar esta triada, ¿no? Desde lo que parte escolar y con su idea de interfaces, y pensar justamente la idea de que todo interfaz es política, un poco después retomarlo con todo lo que nos trajo Lea respecto a cuál es esa ideología que hay dando vueltas detrás de Internet como fuerza del bien. Y para rematarlo acá, Morozov, en un mano a mano con Steven Johnson, donde en el PowerPoint ahí abajo nosotros dejamos dos links, donde después Steven Johnson le contesta a Morozov. Pero hay algo dentro de esto que tiene que ver incluso con alguien que comentó sobre, creo que fue Camila, del Partido de la Red, de la iniciativa de Santiago Siri, y que hoy más temprano discutíamos con Emi, de que esta idea sobre que la red es un espacio de bien porque sí, y que las fuerzas descentralizadoras son algo, digamos, que solo por su sola presencia generan algo bueno. Incluso hay un grafo, que acá lo estoy llevando, que ahí está, del que se utiliza mucho cuando se charla. Este es como si tuviéramos que reducir la charla de Johnson, digamos, o en un grafo es este, ¿sí? A la izquierda una red descentralizada, ¿sí? Donde esto incluso se parece más a cuando hablamos de los medios tradicionales, ¿no? Broadcasting, uno hacia muchos. Internet migra, o se supone que migra hacia una idea de una red descentralizada, que es un poco lo que propone Steven Johnson, se dice, bueno, acá la información está más distribuida, ¿no? Como hay más accesos, más nodos, esta idea de la inteligencia entre pares. Y después lo ideal sería llegar a esta red distribuida, ¿no? Donde todos somos iguales. El problema también con estas representaciones, que yo siempre insisto con esto, es que los grafos, los puntos de los grafos son todos iguales, y eso también es un sesgo y es una mentira. ¿Sí? Pensar que todos somos puntitos iguales, es caer en estos tecnodeterminismos, y en estas tecnosolucionistas, más que lo único que piensan es que, bueno, porque pasa esto, listo, ya está, ¿no? Ahora todos estamos conectados, todos podemos movernos, y es como, no, las fuerzas, efectivamente, ya sean de mercado, ya sean regulatorias, ya sean políticas, ¿sí? Nos permiten reorganizarnos. E incluso, que esto también es lo que, incluso lo hablamos con el caso de Obama, ¿no? Que Obama fue uno de los primeros que implementó este tipo de estrategias de Big Data, y de utilización de datos con nosotros. Uno de los grandes problemas, y doy el caso de Obama, no solo por la red, sino también por la particularidad que tuvo él por ser el primer presidente afroamericano de Estados Unidos. Y el mismo sesgo cae para este lado, que es lo que dice Morozo. Ojo que, no es que, no soy un suicida, dice. El tema es pensar que, por ejemplo, dice, que porque Obama fue el primer presidente afroamericano, eso lo hace un buen presidente. No, puede ser el peor presidente de Estados Unidos, puede ser un desastre, y además tuvo unos líos muy importantes. Y ese es un problema porque tiene que ver con los sesgos, ¿no? Es decir, como, porque una minoría toma un lugar central en un lugar, no significa que automáticamente todas las fuerzas se reorganizan. Sí, evidentemente es un cambio de representación, de la posibilidad de decirle, che, mirá, una minoría puede llegar a la presidencia, tener el máximo cargo ejecutivo en un país. Pero eso, de vuelta, no lo hace bueno. No lo hace automáticamente una fuerza del bien. Bueno, Internet es lo mismo. Que Internet tenga ciertas características que las hacen, digamos, mucho mejor que otros sistemas, ¿sí? Que lo dice Morozo. Capaz que para algunas cosas necesitamos algo jerárquico. Sucede mucho también a veces con las metodologías ágiles, que se habla mucho, y también de las metodologías ágiles, del manifiesto ágil, de sacar las jerarquías, de no pensar, sí, en estos sistemas más de la revolución 2.0, como más viejas y demás. Y a veces vos necesitás una jerarquización, ¿sí? No es porque somos todos amis, me entendés, todos descentralizados, está todo bueno. Las posibilidades de hackeo están a la orden del día. Le pasó a Santiago Siri cuando quiso armar el partido de la red. Donde había justamente, en un sistema, digamos, representativo. No todos votan igual. Porque la política tiene que ver con eso. Ahí Leandro le está pasando un link que es una locura, que quizás lo van a ver con Mario, porque entiendo que es una de las cosas que van a trabajar con Mario, pero ahí tienen un ejercicio buenísimo, una señora que armó una web, todo gamificado, como se dice ahora, donde habla la idea de nodos. Esto, lo que estamos hablando también, es como una entrada a lo que van a ver con Mario más adelante, ¿no? Pero es esta idea, porque estamos un poco conectados con lo que vamos y venimos. Pero queremos también con ustedes que tengan en claro esto, ¿sí? Y por eso la idea ahora es que hagamos unas charlitas, vamos a hacer unas charlas en cuatro grupos, nos vamos a separar, para charlar 15 minutitos, como la otra vez, y después volver y hacer un cierre, ¿sí? A partir de estos dos insumos, ¿sí? El principio de esto, la idea de que el poder es poder controlar la narrativa, ¿sí? Yo ahora después les voy a dejar el link para que lo vean, ¿no? ¿Cuál es la idea de poder? Bueno, poder, efectivamente, controlar lo que uno dice y no lo que dicen otros. Y después este extracto les voy a leer rápido de Franco Berardi, ¿sí? Un intelectual muy importante que acumió, entre otras cosas, la idea del semi-capitalismo, escribió el manifiesto post-futurista, y que él incluso dice, fíjense, ese manifiesto, del cual me siento muy halagado y todos me ven como un movimiento esperanzador, dice, para mí se chocó en 2011. Ya está, es más, a mí me parece divertido es que el link que yo les agrego donde dice manifiesto post-futurista es una entrada en un blog de 2017, o sea, uno ni siquiera actualiza a veces las lecturas, ¿no? Y él dice, justamente fue una expresión de deseo y posibilidad. Dice, el deseo de los cuerpos de salir de la dimensión opresiva del trabajo asalariado y la precariedad laboral y encontrar otros cuerpos en una dimensión que sea la de la gratuidad, el erotismo, el placer, la cortesía, el lenguaje sin salario, no competitivo. ¿Y qué pasó? Que una movilización histórica fracasó estrepitosamente porque no sabemos salir del enfrentamiento político. Y ese es el problema. Y después él continúa y profundiza y dice, lo único que hizo fue traer la posibilidad de que las derechas sean mucho más virulentas, tengan mayores lugares de expresión y realmente no estamos pudiendo lograr hacer ese cambio. Seguimos dentro de esa lógica de enfrentamiento. Entonces la idea, ¿sí? Es que a partir de estos insumos charlemos, ¿sí? Un ratito en grupo, ¿sí? Para ir como andando con un primer cierre a estos tres encuentros. Así que abro las secciones de grupo, ¿sí? Paren que les voy a dejar por las dudas el Tweety por si lo quieren chusmear. Y nos vemos en 15 minutitos. Ahí le damos play, volvemos a grabar. Hemos tenido nuestro momento cafecito. Vamos a poner un momento cafecito. La próxima la pongo a Moni Argento también. ¿Cómo estuvo el momento cafecito ahí con los otros grupos? Nosotros tenemos hablando del póster, o sea, de la charla tenemos hablando del póster y cómo lo vamos a pensar y demás. ¿El resto de los grupos en qué anduvieron? Hablamos sobre el futuro Arsenal de Sarandí. ¿Cómo? No lo puedo creer. el 3 o el 4. No, estuvimos hablando todo el tiempo del tema de las narrativas, nos anclamos en el tema. Costó como al principio, luego ya justo por el final de la charla se generó el cruce, como siempre, ¿viste? Algunas cosas de resumen que tomé de la charla que tuvimos es como, bueno, tema de cómo las narrativas hoy por hoy con las plataformas lleva a polarizaciones en realidad, como ni más ni narrativas más conservadoras ni más progresistas, solo que se forman dos guetos que nunca se cruzan, como siempre el malo es el otro y que habría que buscar la manera de romper eso, como te hace que se crucen para que haya un intercambio de ideas. No sé, que alguno de los chicos del grupo también hable. Bien, muy bien, Leandro, había que dar la palabra, muy bien, tardó, te lo estaba por decir pero llegó bien, vamos. ¿Qué más comentaron en ese grupo? Sí. Ah, no, no, yo quería sumar algo porque justamente como hablamos del póster no decíamos nada, pero algo que a mí me pasa siempre cuando pienso en Netflix que habla justamente las narrativas y que ahora, bueno, supuestamente este año iba a invertir o hay varias producciones de Netflix acá en Argentina que de por un lado está bueno porque se genera como un trabajo nacional porque da trabajo, alimenta a familias en la industria del audiovisual pero también hay ciertos peligros de que ciertas narrativas nuestras sean de cierto modo narradas por estas grandes plataformas como iba a pasar supuestamente con el Eternauta que ahora no sé bien en qué quedó pero más allá de que sea producido por gente de acá el peligro y la narrativa deje de ser local, completamente local se pierde, ¿no? El resto de los grupos ¿qué más conversaron? ¿Qué se discutió por allá? Estuvimos hablando en el grupo el tema de los memes y la utilización política y cuán útil puede llegar a ser cuán influyente y bueno ahí salieron algunas opiniones al respecto que estuvo bueno, no sé hay muchas compañeras que hablaron también así que yo nada más tiro el pie ahí. Bien, las compañeras que hablaron mucho ¿qué comentan de esa charla? Dijimos que los memes eran un buen disparador como para condensar o que quizás son lo que te hacen ir a buscar la información que no está todo en el meme pero que sí es lo que quizás te llama la atención al principio y incluso una compañera con todo bueno, no sé si está acá que se usa mucho ahora en comunicación institucional en comunicación política Sí, yo acá ¿cómo están? Les contaba que yo trabajo en comunicación política hace varios años y obviamente se metieron en las redes sociales hace dos o tres ¿Dos o tres? Sí, porque antes era como muy tímido medio Facebook por ahí ya ahora era como mucho Instagram y Twitter ¿Qué espacio políticos? No les ponga pero espacio político centro, izquierda, derecha ¿por dónde? Trabajé para todes no, trabajé para todes pero esto particularmente fue con Cambiemos o sea dentro del Ministerio Interior cuando estaba Frigerio yo trabajaba para un funcionario que se encargaba de las obras públicas del agua y les contaba bueno, contaban en el grupo que hubo una reunión específica de comunicación para plantear que había que comunicar en Twitter con memes y bueno fue toda una discusión al respecto y al final terminó como siendo la estrategia comunicacional adoptada digamos como o sea para mí fue increíble en ese momento porque se formalizó algo que era como algo no sé como la página de meme en ese momento estaba como del lado más del humor algo que te mandabas no sé con tus compañeros laburo pero en el no o sea no oficialmente como en el otro grupo de whatsapp que teníamos y de repente empezamos a usar un montón no sé me acuerdo mucho del meme del rapero ¿vieron? no sé cómo se llama perdón el rapero como que mira con el que está vestido de naranja Drake de Drake se usaba mucho ese full Drake Sí bueno los que tardaron un montón fueron que en la última campaña o la anterior ya no me acuerdo en cuál fue creo que no sé si fue en la de 2015 en la de 2015 la izquierda fue fue tuvo una discusión interna me acuerdo tengo colegas compañeros amigos dentro del frente y fue toda una discusión había los más viejos no querían saber nada y los más pibes le empujaban desde abajo para que hagan para que hagan memes para que vayan a full con los memes bueno en el último Nico del Caño o sea Nico del Caño fumándose un caño adentro de un caño volviendo con el caño bla bla pero también para mí llegaron llegaron tardísimos esa es la parte más ahí que más se adapta eso sí sí que tratan de buscar pero qué sé yo ahí Pili dice que raro no mirá yo todo lo contrario siento y ahí está el tema lean el artículo de Juan los memes y sobre todo por de dónde lo trae Richard Dawkins son de derecha y justamente no tiene que ver es más 4chan que es digamos el lugar y Reddit Reddit capaz tiene un poco más filo izquierda pero 4chan es una claca de fascistas jazmín ¿tras con Juan? ¿con Juanchi? sí trabajamos juntos en un organismo también del gobierno es amigo así que nada eso es lo interesante de pensar en en cómo y de vuelta el meme no solo como el dibujito no se olvide hay como varias distancias y capas ¿no? el meme como esta idea de la idea de la idea Gracias.